Desde su espacio habitual de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a disposición de los interesados en cuidar la piel con un ritual de belleza sublime los últimos lanzamientos de Eximia que llevan el sello del prestigioso laboratorio Roemers. Eximia, profesional filagen, es la alternativa a la aplicación del colágeno sin agujas ni cirugías con resultados visibles que se traducen en la disminución de arrugas luego de cuatro semanas de tratamiento. Se puede armar un ritual muy personalizado con otros productos de la marca y lograr un resultado de innovación exclusiva. La otra presentación de este fin de semana es el óleo equilibrante regenerador que lleva el nombre de Renewal Essential Oil que fusiona siete aceites esenciales recuperando el brillo natural de la piel afectado por la ruptura celular regenerando la fuente natural de ácidos grasos esenciales con efecto sedoso. Puede ingresar a la página de Eximia para una mayor información o visitar directamente las esquinas de Moreno y Entre Ríos y llevar un tratamiento de excelencia a la medida de su necesidad.